Seguimos en Parque Punta de Vacas tomando algunos testimonios. En pantalla, Claudio, de Roma. Hola Claudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Viniste especialmente para el encuentro de mensajeros? Claro, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Eh, muy lindo. Hay una atmósfera muy especial, muy linda. Yo diría, en síntesis, es un encuentro de mucho afecto. Ajá. Y es verdad lo que decía el maestro, que la gente va a los parques para... como decir, reconstituir su mundo interno. Ajá. Para recomponerse espiritualmente y psicológicamente. ¿Y a vos te ha pasado eso? Eso, claro. Sí, viajé desde Italia, desde Roma. Llegué el 2 de enero, y ahora me voy a quedar aquí hasta el 12. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Encontrando muchos amigos, intercambiando. Bien. Yo estoy empezando en el Parque Atillano. Te iba a preguntar, ¿en qué parque estás...? Atillano. Parque Atillano, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. ¿Tu nombre? Marciano. Marciano, ¿de dónde? Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro. ¿Y qué tal? ¿También viniste para el encuentro? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Dímelo en portugués. Está muy, muy precioso el encuentro. Y bueno, qué decirte. Ha sido maravilloso. Y allá estamos en el Parque Retiro. Así que ha sido una experiencia muy interesante para llevárselos a los amigos de Brasil. En fin, ha sido unos días de reencontro con uno mismo, con los demás. Me ha llenado. Muchas gracias. Gracias. Y por aquí encontramos... Gabriel Pernizales. Ya te conocemos. Sí. ¿Qué tal? ¿Viniste para el encuentro con Mensajeros también? Sí, viste para el encuentro de Mensajeros. Fue una jornada muy inspiradora donde la sintonía entre todos los amigos que participamos fue muy inspiradora. Donde pudimos conectar con registros muy cálidos y donde se vive un clima que representa este mensaje para todos los amigos. En este aniversario del Natalillo de Ciro queremos agradecer en profundidad su enseñanza, el camino que nos ha dejado y toda su obra. Muy bien. ¿Habitualmente estás en Parque Carcaranéa? En Parque Carcaranéa. Sí, sí. Bueno, gracias Gabriel. Un abrazo. Un abrazo. Así continuamos conversando con amigos de distintos puntos del mundo que han venido a este parque histórico de Punta de Vacas ubicado en medio de los Andes entre Argentina y Chile. Un parque sumamente importante por características especiales para justamente el desarrollo del contacto con la interioridad humana, la espiritualidad y el afecto, como lo escuchábamos recién de nuestros amigos de Italia y de Inglés. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore para presenza.com, nuevaregion.com y otros medios. Gracias. 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 Gracias.